Tú eres como tú, no hay nadie Nadie que a ti se compare Eres tú mi Dios, mi Padre En Guatemala hoy te cantea No hay nadie como tú 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 Todos los ángeles cantamos Al que vive para siempre Solo tú eres poderoso Ah, sí, Señor Levantamos hoy tu nombre No hay nadie como tú 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 No, 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 no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Joaquín Dios poderoso Yo estoy siendo en mi caminada, siendo en mi respirada Te siento yo al cantar No, no, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tu señor Grito de júbilo Raúl Tiene que ser Es de Guatemala Donde nadie me conoce Para el mundo entero Dice Dios te siento en mi caminar Te siento en mi respirar Te siento yo al cantar No, 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 no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tu señor Dios te siento en mi respirar Te siento yo al cantar No, 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 no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tu señor No hay nadie como tu señor No hay nadie como tu señor No hay nadie como tu señor